Por primera vez en la diócesis de Alcalá de Henares se celebró la fiesta de San Félix de Alcalá. Fue el jueves 14 de junio de 2018 en la Catedral Magistral de Alcalá de Henares con una Eucaristía celebrada en rito hispano-zárabe, recordando así el origen del mártir. Presidió la ceremonia el obispo complutense Monseñor Juan Antonio Reitz Pla, que fue acompañado por su compañero en el Episcopado, Monseñor Alberto Ortega Martín, arzobispo titular de Midila, inuncio apostólico en Jordania e Irak. Concelebraron también sacerdotes de la diócesis de Alcalá de Henares y de la de Madrid. Las cosas empiezan siempre siendo pequeñas. Y hoy vamos a suplicarle al Señor y a la Santísima Virgen María que nos dé el ánimo para que un día devolvamos a la ciudad la gloria que merece el triunfo de la gracia sobre este jovencito, según los datos conocidos hasta ahora de 23 años, nacido aquí en Complutum, por circunstancias llevado al norte de España, a Asturias. Allí entró en la vida monástica y después, enardecido por lo que estaba pasando en Córdoba, unido a la figura de San Eulogio, bajó allí y fue decapitado. Triunfó la gracia sobre la debilidad de este jovencito. En su homilía, el obispo invitó a todos los presentes a profundizar en esta fiesta y a dar a conocer más la figura de San Félix, alcalaino de nacimiento y martirizado en Córdoba en el año 853. ¿Por qué la liturgia hispano-mozarabi? ¿Por qué queremos revitalizar la figura de San Félix? Porque las celebraciones, ya me las habéis escuchado alguna vez, en esta liturgia, en este rito, tienen un carácter mistérico que necesitamos nosotros también recuperar. No es que no esté en el rito romano, que lo está, pero está más evidenciado por el modo de celebrar, por orientarnos hacia el altar, por todo lo que significa la riqueza de la distribución, de la celebración de la Eucaristía, los mismos cantos y la presencia del incienso. Nos rodean y crean un aura de misterio. Misterio no solo referido a lo escondido, misterioso, que no sabemos, sino misterio ante la magnificencia y la grandeza de Dios y la victoria de su gracia en este jovencito de 23 años. Monseñor Juan Antonio Reits añadió que se sumaba a la corriente del rito hispano-mozarabe porque éste nació y se desarrolló en un contexto de lucha y combate. Es, por tanto, una liturgia de resistencia. Animó a los presentes a luchar, recordándoles que quienes resistían eran los que veían el cielo abierto y la belleza del martirio, ese acto de amor consumado en la tierra y que florece espléndidamente en el cielo, nuestro destino final. Monseñor Juan Antonio Reits Monseñor Juan Antonio Reits Que nuestra liturgia en el rito hispano sea verdaderamente de resistencia para que nadie nos robe el alma y para que podamos decir nosotros somos del Señor, solo del Señor y siempre del Señor. Al término de la celebración se dio a venerar una reliquia de San Félix custodiada desde 1607 en la Catedral de la Ciudad Complutense. Monseñor Juan Antonio Reits Monseñor Juan Antonio Reits Monseñor Juan Antonio Reits Monseñor Juan Antonio Reits